Muchas gracias. Voy a presentar al próximo orador, que es Marcos Juan Caputo, que nos va a hablar sobre teleconsultas sincrónicas en el Hospital Alemán. Es médico graduado de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires. Se desempeña actualmente en el Servicio de Informática Médica del Hospital Alemán y es líder del proyecto del Portal Personal de Salud para Pacientes Externos. Marcos, te escuchamos. ¿Podés compartir pantalla? Perfecto, muchas gracias. Estoy en eso. Muchas gracias, bienvenido. Ahí estoy compartiendo, avísame por favor. Sí, sí, se ve perfecto. Bueno, muchas gracias. Gracias. Como decía entonces Lucila, yo soy Marcos Juan Caputo, soy parte del equipo de informática médica del Hospital Alemán. La idea es hoy exponer la experiencia que tuvimos con la implementación de teleconsultas en nuestro hospital. En principio les cuento un poco, la mayoría ya lo deben conocer, el Hospital Alemán es un hospital de comunidad de alta complejidad, cuenta con 253 camas de internación, tiene más de 50 especialidades médicas, y hay activamente trabajando más de 800 profesionales médicos, y les comparto esta foto porque dentro de poco va a estar el nuevo edificio que se está construyendo. La idea es comenzar un poquito con el contexto, qué estaba pasando en el mundo primero, que allá parece un poco lejano hoy en día, pero a fines del 2019 se detecta el primer paciente con síntomas relacionados al coronavirus en Wuhan, y lo que después posteriormente, la verdad es que la mayoría de nosotros conocemos o todos, cómo se fueron dando las cosas a medida que fue pasando el tiempo, cada vez más pacientes o más personas infectadas por el virus, que llevó a que posteriormente se distribuya por todo el mundo, y finalmente el día 3 de marzo se identifique el primer caso en Argentina, donde posteriormente el 19 de marzo, ya con 158 casos y 3 fallecidos, se dictamine el aislamiento social preventivo y obligatorio, que bueno, ya también todos conocemos, nos llevó a estar bastante tiempo encerrados, y en este contexto es que se presenta una oportunidad para nosotros para priorizar un proyecto que estaba en carpeta, pero no había sido priorizado en la institución, que tenía que ver con las teleconsultas, ya estaba bastante claro que a nivel nacional, digamos, que había un interés por explotar los servicios de teleconsulta, y esto queda evidenciado a través de la Superintendencia de Servicios de Salud, donde indica que deberán implementar y fomentar el uso de plataformas de teleasistencia de teleconsulta, a fin de garantizar prestaciones de demanda esencial, entonces hay una necesidad de brindar continuidad del cuidado, que esto en principio nos ayudaba con respecto a la resistencia al cambio que suele haber con la implementación de este tipo de proyectos, se estaba determinando ya el reembolso por la prestación por muchos de los financiadores, y bueno, como queda claro acá, se da un marco regulatorio, que se apoyaban este tipo de proyectos en las instituciones de salud. Entonces, ¿cuál es la idea ahora? Es contarles un poco cuál fue nuestra experiencia de implementación en todo este contexto. La realidad es que hemos trabajado con un equipo que estaba conformado por un líder de proyecto, y después diferentes referentes de informática médica, del área de sistemas, de marketing, de soportos usuarios también, donde fuimos generando reuniones de trabajo, en principio diarias, y después las fuimos espaciando, en función de las necesidades del proyecto. En principio, dividimos el plan de trabajo en dos, la primera parte estuvo centrada en una implementación rápida, lo que necesitábamos era tener una plataforma, o poder ofrecer el servicio de teleconsultas a nuestros pacientes, entonces fuimos haciendo diferentes pasos, que fueron todos en realidad básicamente al mismo tiempo, en un periodo bastante corto de tiempo, en el que elegimos un proveedor de plataforma de teleconsulta, nosotros no contábamos con ese servicio, sí tenemos la historia clínica electrónica, pero no contábamos con el servicio para una plataforma, también se determinó el grupo de profesionales que se sumaban al proyecto para brindar la prestación virtual, trabajamos sobre los procesos administrativos, porque estaban todos lógicamente pensados para lo presencial, y esto era un desafío diferente, y por otro lado, se acordó con los financiadores cuál iba a ser el reembolso o no de la prestación de la teleconsulta, y finalmente la creación de una mesa de ayuda para los usuarios que fueran a utilizar el servicio. Por otro lado, como les decía, el plan de trabajo se vivió en dos, el primero de implementación rápida duró tres semanas, se hizo al comienzo de la pandemia, como ahora vamos a ver, y después continuamos con un plan de mejora continua, donde lo que hicimos fue implementar, justamente en conjunto con el proveedor, una mejora, que eran las salas de espera virtuales, después vamos a contar en eso, la integración de la plataforma a la historia clínica, a nuestra historia clínica, que haya más canales para acceder a las teleconsultas, y también la implementación de una capacitación virtual. Como les decía, la implementación rápida fue realmente rápida, fue un periodo de tres, casi cuatro semanas, desde el 20 de marzo hasta el 8 de abril, donde lo importante era que los pacientes pudiesen acceder a las consultas, de los médicos que se habían sumado al proyecto, de manera virtual. Entonces, ¿cómo funcionaba esto? Los pacientes accedían a su turno a través del contact center, esto obviamente a través de un llamado telefónico, el día de la consulta, recibían un enlace web, a través, esto es una imagen del mail, que se le enviaba a los pacientes el día de la consulta, con toda la información referida justamente a la teleconsulta que iban a realizar, y se veía acá el enlace para que puedan hacer el llamado al médico. Y digo el llamado porque de esta manera funcionaba el servicio que habíamos implementado en esa primera parte. Lo que hacía el paciente cuando apretaba el enlace, en el momento, obviamente, en el horario de su consulta, está especificado en el mail, eso disparaba un llamado, del otro lado estaba el médico, que veía ese llamado también a través de la plataforma, y lo respondía. En el horario de la consulta, como decía entonces, se presionaba el enlace, el médico atendía el llamado y llevaba adelante la teleconsulta. Cuando se encontraban los dos, se hacía el llamado, y se respondía el llamado por parte del médico, se encontraban en la plataforma justamente, donde tenían, podían verse, acá está borrado un poco para que no se vea el paciente, pero se veían el médico y el paciente, y podían activar la cámara, o desactivarla, activar micrófono, esto es lo básico de todo, de todos los servicios de teleconsultas, podían compartir imágenes, podían compartir archivos también, y tenían un chat por si había algún problema en la comunicación, si podían interactuar de esa manera. Algunas características de esta primera implementación, como decía, que duró tres semanas. Una de las principales es que no estaba integrada la historia clínica del hospital con la plataforma de teleconsultas. Como se ve en la imagen, hay dos pestañas del mismo navegador, una es justamente la que se está mostrando, la de la historia clínica del hospital, donde los profesionales acceden a su lugar de atención, y después a sus listas de espera para ver a los pacientes, y por otro tenían al mismo tiempo abierta la plataforma, donde recibían los llamados y los atendían. Por otro lado, otra de las características es que fue volitivo, como le dije anteriormente, las profesionales se sumaban al proyecto de manera voluntaria, el que consideraba que quería ofrecer la prestación virtual o a distancia, se lo informaba y se sumaba al proyecto. También nos encontramos con algunas restricciones o algunos requisitos de algunos financiadores, por ejemplo, la cantidad de teleconsultas que podía realizar un profesional, o topes para los pacientes de teleconsultas por mes. Por otro lado, se realizaron capacitaciones a distancia, esto se hizo por Teams, lo hacía el equipo de informática médica con los profesionales que se iban sumando a las teleconsultas para conocer justamente cómo ingresar, cómo administrar la plataforma, los llamados, y por último, también, que era parte de la capacitación, pero parte del proyecto también, se estableció un procedimiento que establecía el contacto telefónico ante la falla de la plataforma. Y en esta primera implementación encontramos algunas problemáticas, como por ejemplo, la dificultad de concretar las teleconsultas. Yo les comentaba antes que esto funcionaba como un llamado, y esto genera una problemática lógica que si es un paciente se atrasaba, por ejemplo, porque estaba atendiendo al paciente anterior, o tenía la historia clínica abierta porque estaba escribiendo sobre el paciente anterior, ¿qué pasaba? El paciente siguiente estaba queriendo llamar al profesional, digamos, lo podía hacer, pero del otro lado el profesional no veía eso y nunca lo atendía. Entonces, eso generaba justamente una dificultad. Por otro lado, nos encontramos con falta de recepción del mail para concretar la teleconsulta. Muchos pacientes directamente ni siquiera la encontraban en sus casillas, ni siquiera en spam. Otra de las problemáticas que estaba asociado justamente al procedimiento que se había establecido es que los números de teléfono estaban desactualizados. Entonces, los profesionales por ahí no podían atender el llamado o no llegaban a atender el llamado a través de la plataforma. Entonces, decidían hacer el llamado telefónico y se encontraban con que justamente eran teléfonos viejos y nunca podían contactar al paciente. Y otra de las problemáticas era la dificultad para la obtención del turno. Había un único canal establecido que era el contact center y justamente en ese contexto había mucha demanda de llamados y se le hacía difícil a los pacientes contactarse. Lo siguiente es el plan de implementación de mejora continua. Como les comenté, el primer plan tuvo una duración de tres semanas, cuatro semanas, fue muy rápido por la necesidad y la urgencia y después este plan de mejora continua se extendió en el tiempo. Muchas de estas cosas se fueron trabajando en un periodo de un año aproximadamente o un poco menos. Una de las principales cosas que se trabajaron siguientes a la implementación rápida fue las salas de espera virtuales. Antes teníamos la situación de pacientes llamando a los profesionales que a veces atendían o a veces no en función obviamente del trabajo que estaban haciendo y lo que se implementó fueron las salas de espera donde los pacientes directamente a través del mismo enlace que tenían anteriormente les mostré en el mail accedían a la sala y ahí directamente esperaban al profesional que el profesional se unía en el horario de la consulta o a veces solamente unos minutos después y no generaba esta falla de conexión entre los dos actores. Por otro lado se integró la plataforma con la historia clínica lo que están viendo acá en la imagen es la historia clínica del hospital alemán con la lista de espera estos son pacientes que tienen agendados para los horarios que están acá designados y se puede ver que hay una cámara la cámara está en verde cuando el paciente está en la sala de espera ya lo está esperando el profesional o están rojos y el paciente no se unió a la sala de espera y directamente no hacía falta que el profesional tenga dos pestañas como les había mostrado también anteriormente sino que tenían únicamente abierta la historia y podían acceder al espacio virtual o la sala de espera directamente desde la historia clínica por otro lado se brindó acceso a través del portal el portal de salud o en este caso la aplicación que es lo que están viendo a través de determinar un modo de consulta si querían que sea presencial o si querían que sea una videoconsulta o una teleconsulta se permitía lógicamente elegir al profesional se hacía la búsqueda y una vez que llegaba el día los pacientes se podían admitir hacer una especie de check-in y acceder directamente a la teleconsulta a través de su portal sin la necesidad de recibir un mail por último como había comentado se trabajó sobre la capacitación inicialmente era a través de Teams con el equipo de informática médica y esto se modificó se generaron capacitaciones a través de videos virtuales para para el campus del hospital alemán donde pueden acceder todos los profesionales y se explicaba básicamente lo mismo pero de otra manera cómo acceder a las teleconsultas qué hacer ante los problemas más frecuentes y bueno los procedimientos también que estaban establecidos pasamos a ver un poco a ver cómo nos fue en este tiempo lo que estamos viendo es un gráfico desde que inició el proyecto en abril del 2020 hasta abril del 2021 hasta donde presentamos el trabajo el total de teleconsultas se ve un rápido crecimiento hasta el mes de septiembre octubre en el cual como dice bien ahí arriba se llevó un 15% de la atención programada o sea la atención virtual llegó a ese porcentual y después tuvo una una leve caída que bueno hoy se mantiene bastante parecido a lo que están viendo ahí y por otro lado cómo fue valorada tanto la atención o la calidad de atención que recibieron los pacientes a través de esta modalidad virtual y cómo fue valorada la herramienta como decía hoy en día estamos en aproximadamente 2000 teleconsultas por mes hay 98 profesionales que están trabajando actualmente y tienen consultas virtuales y lo que nos hemos encontrado o este es nuestro escenario también con respecto al desarrollo de las teleconsultas y lo que vemos es que el 61% se realizan a través de la plataforma con lo cual el paciente accede a la sala se encuentra con el médico y pueden llevar lo que sería correctamente la consulta de manera virtual y los que se encuentran con problemáticas que representan un 39% por diferentes motivos que termina siendo una consulta telefónica estos motivos en general son bastante básicos para algunos pero puede ser por ejemplo no conocer cómo activar la cámara o el micrófono otro de los problemas que nos encontramos es el desconocimiento del proceso de ingreso hubo ahí un periodo que generó algo de confusión entre los pacientes que ya venían haciendo teleconsultas desde la implementación rápida que tenía una manera de acceder y cómo eso fue variando en el tiempo lo cual como digo le generó algún tipo de confusión de cómo era el proceso porque algunos esperaban el mail y eso bueno obviamente generaba que no accedan a la plataforma y después algunas otras cuestiones como ausencias de los médicos o de los pacientes este es un número que no está que no está en la presentación pero hay un promedio de un 15% de ausentismo también en lo que es la consulta virtual bueno algunas de las conclusiones o algunas cuestiones que rescatamos de todo este proceso tienen que ver con que entendemos que la pandemia fue un catalizador esto nos ayudó a priorizar un proyecto que como ya he dicho al principio por ahí no lo estaba y se pudo vencer lo que era la resistencia al cambio que es algo que está identificado mucho en literatura con respecto a la implementación de los servicios virtuales o de teleconsultas por otro lado la conformación de un equipo que trabajó para que podamos brindar con algunos defectos obviamente pero podamos brindar continuidad del cuidado o atención y también muchos de los profesionales que estuvieron desde un primer momento y que brindaban su feedback como para poder mejorar tanto las plataformas como los procesos y el plan de implementación creemos mejoró también la experiencia de los pacientes y los médicos lo que estuvimos comentando antes con respecto a la integración de la plataforma a la historia clínica electrónica o facilitarle a los pacientes el acceso a las teleconsultas a través de las plataformas digitales y por otro lado rescatamos la buena valoración de las teleconsultas sobre todo a lo que refiere a la atención si muchos pacientes como vimos anteriormente han valorado muy bien la prestación o la atención virtual bueno acá como mirando a futuro creemos que tenemos que trabajar sobre la cantidad de teleconsultas se juntaron varias cosas hubo o entendemos que la vuelta a la presencialidad por ahí afectó este punto y por otro lado creemos que hay que pensar que qué lugar tendrán la atención virtual o la atención distancia ahora que esperemos se vaya concluyendo el tema pandemia y por otro lado otro de los puntos a trabajar o que entendemos que tenemos que trabajar es la falta de algunas especialidades nos encontramos con especialidades como pediatría por ejemplo que no que no se sumó al proyecto y bueno como decía son puntos que entendemos que tenemos que trabajar sobre todo trabajar en conjunto con los médicos y las médicas de esas especialidades para entender cuáles son cuáles son sus dudas o cómo podemos hacer que ellos se sientan seguros y que se sumen al proyecto y también vean su propia experiencia con respecto a las teleconsultas y bueno básicamente cada uno de estos puntos para plantear una oportunidad de mejora en lo que hemos trabajado que tenemos tiene algunos puntos altos sobre todo el hecho de haber podido implementar las teleconsultas finalmente y también algunas cuestiones a mejorar como las que fui nombrando recién bueno muchas gracias por escucharme por el espacio dejo acá el mail por si alguien quiere contactarse después o hacer alguna consulta estoy a disposición muchas gracias Marco muy interesante tu charla sobre la implementación y los resultados tenemos algunas preguntas del auditorio que te voy a comentar por ejemplo María pregunta cómo en la primera parte de la implementación cómo coincidían el médico y el paciente y también que lo usual es que el médico sea quien llame al paciente para asegurar la disponibilidad del profesional cuando es al revés puede ocurrir que el médico no se encuentre disponible si presentaron este problema sí justamente tuvimos ese mismo problema era bastante difícil porque obviamente la dinámica del consultorio es muy variada a veces los profesionales necesitan un poquito más de tiempo con un paciente un poco menos con otros y eso no se veía reflejado en lo implementado justamente lo que está diciendo es lo que nos pasaba los pacientes eran los que llamaban y eran los que demandaban y por ahí en el horario de la consulta o que le tocaba a ese paciente el profesional no estaba disponible y no lo atendía entonces al principio teníamos bastantes reclamos de ese tipo que justamente el plan de mejora continua apuntaba a mejorar esas problemáticas ahí ese tema puntual se eliminó con la implementación de la sala de espera básicamente los pacientes ingresaban a la sala de espera y ahí esperan a que el profesional si es antes se suma antes o en el horario o si es unos minutos después también se suma después y no está ese problema de desconexión Bárbaro y después Saúl consulta si se pensó o se analizó usar WhatsApp para realizar la videoconsulta en algún momento no desde el primer momento se buscó algún tipo de proveedor de plataformas que no sea de las masivas así que la respuesta ahí es no perfecto después sería algo útil tanto para los profesionales como para para los pacientes poder administrar sus agendas en función de las necesidades que tengan así que es algo que estamos evaluando y que nos interesa poder implementar a futuro Perfecto Walter consulta cómo resolvieron el tema del consentimiento para llevar a cabo la atención remota si bastaba con preguntarle al paciente al iniciar la consulta Previo al ingreso a la sala se muestran términos y condiciones y el paciente tiene que dar su consentimiento como digo previo al ingreso obviamente si aceptan los términos acceder a la sala si no los acepta bueno no se lleva adelante Perfecto y otra pregunta de Walter dice si cuentan con registros históricos de la consulta si hay grabaciones de audio y video de la atención si usan estos registros para demostrar que el paciente otorgó su consentimiento era una pregunta en la sala si hay grabación Sí, no, no grabación no hay tenemos registros más que nada apuntando los estadísticos con respecto a las fallas o a la concreción de la teleconsulta a través de la plataforma que es algo que nos interesa mucho y le hacemos bastante seguimiento Perfecto bueno estas dos últimas preguntas Gabriel pregunta ¿de qué manera realizaron la prescripción de medicamentos? Eso en realidad se implementó por otro lado no puntualmente a través ni de la plataforma ni de lo que estuvimos hablando así que lo invito si quiere a que nos consulte por alguno o del canal que estamos dejando disponible para poder charlar Perfecto bueno la última pregunta de Christian dice que cuando el paciente necesita aportar estudios ampliatorios por ejemplo radiografías estudios del laboratorio si el paciente tiene posibilidad de transferir archivos durante la atención por telemedicina Sí una de las opciones que tenían disponibles eso siempre desde el principio del proyecto era poder primero pueden pasarle fotos al profesional y además también pueden transmitir archivos en el hospital eso sería para los casos de los pacientes digamos que se atienden por fuera del hospital si se atienden en el hospital todos los estudios están a través de la historia clínica disponibles y también a través de los mismos portales de los pacientes así que eso por ahí es más excepcional pero sí estaba disponible la opción para compartir archivos Bárbaro bueno Marcos muchísimas gracias y bueno a todos cualquier cosa pueden contactarlos por los medios que dejó en esta diapositiva y bueno nos volvemos a ver en las charlas de la tarde muchas gracias a todos y otra vez Marcos muchas gracias por estar por favor muchas gracias gracias a todos gracias a todos Gracias.